Navidad es amor y paz, sonreír y compartir, Navidad, Navidad es el inicio de un año nuevo feliz. Que en esta Navidad la familia se una más, que el nuevo año nos traiga salud y prosperidad. Y nos graduemos con honores, en armonía y solidaridad. La gran familia Pum Pum, que desea felicidad. Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, contigo en la Navidad.